¿Qué es el testimonio de las personas que se han dedicado a la política? Como bien sabemos algunos, yo también que vengo de Cataluña, pues la libertad es una herencia que no pasa cómodamente de generación en generación, sino que se tiene que pelear, que se tiene que defender y que se tiene que luchar cada día, cada hora y cada minuto. Borja Semper ha sido parlamentario vasco desde 2003 por el Partido Popular, ha sido presidente del PP de Guipúzcoa desde 2009 hasta el 14 de enero de 2019, ha sido también concejal de San Sebastián desde el 15 de junio del 2019 hasta el 27 de enero de 2020 y también durante muchos años, desde casi más de 15 años, concejal en Irún. A parte también pues ha sido, pues bueno, ha tenido responsabilidades también en la dirección del Partido Popular. Eduardo Madina ha sido también parlamentario, ha sido parlamentario en el Congreso, concretamente desde abril de 2009 hasta septiembre de 2014 fue secretario general del Partido Socialista en el grupo del Congreso. Y pues una de las cosas que quizá los más jóvenes no sabemos es que fue víctima de un atentado de ETA, concretamente el 19 de febrero de 2002, por una bomba Lapa colocada en su coche por un comando de la banda terrorista de ETA que intentó acabar con su vida. Por suerte hoy, él puede contarlo, no como otros que han fallecido pues por culpa del terrorismo. Ha sido diputado desde 2004 hasta 2017 por Vizcaya y se presentó a las primarias del Partido Socialista en 2014. Y en 2016 fue una de las personas que defendió la abstención para evitar las terceras elecciones. Y actualmente trabaja como director de unidad de análisis y estudios en CREAP. Y por cierto, Borja, que se me ha olvidado, es actualmente director de relaciones institucionales de EY. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Pues nada, bueno, yo lo primero también agradeceros a todos vuestra presencia aquí y más en estas fechas y bueno, pues en especial a Borja y a Edu por acompañarme. No solo porque estoy entre amigos y también podemos decir que gente de mi tierra, que siempre es maravilloso, así que os lo agradezco todavía más. Y bueno, pues nada, también me gustaría lo primero, pues yo felicitaros por el libro, que yo sí que he tenido la oportunidad ya de leerlo. Y la verdad que creo que es un libro muy necesario, además muy distinto porque es un enfoque totalmente, o sea, hay muchísimos libros sobre la historia de ETA. Pero este no es un libro de la historia, es un libro de dos jóvenes valientes que arriesgaron los peores años de su vida, o sea, los mejores años, en los peores momentos para el país vasco. Y creo que es algo que es digno de agradecer, yo lo primero como vasca también os lo agradezco, que hayáis plasmado vuestra historia. Creo que es totalmente necesario y más en los años que vivimos actualmente y tras los acontecimientos que han sucedido, que esto se escuche, que se sepa y que nuestras, las nuevas generaciones que seguimos, conozcamos la verdadera historia de lo que sucedió en Euskadi en aquellos años. Y yo también, bueno, pues agradecimiento especial que sí que quiero hacer porque veo caras conocidas y además del cole mayor, que además está mi formadora, así que se lo quiero agradecer que estoy aquí. Y bueno, y a todos los que conozco, bueno, alumnos y tal, pues muchísimas gracias, sobre todo a los de la Sociedad de Estudios Políticos, a Irene Álvaro y, como no, pues a Alex, que desde el primer día siempre ha estado conmigo y ya sabe que, vamos, para todo y siempre, y de corazón te lo quiero decir, muchísimas gracias por todo. Y, como no, mi último agradecimiento tiene que ser, pues, para la presidenta de Guipúzcoa por estar hoy aquí, porque, bueno, sé que es tu sucesora, Borja, pero, bueno, por estar siempre en todo y, de verdad, muchas gracias. Y, bueno, al resto, pues eso, os lo agradezco de corazón que estéis hoy aquí. Y, bueno, pues para comenzar simplemente, bueno, pues creo que lo primero es deciros por qué habéis decidido escribir este libro. Sé que surge, como bien comentáis en el libro, pues en un caserío cerca de Mondragón, con conversaciones, así que, bueno, que, de repente, ¿por qué, no?, por qué decidir en este momento escribir el libro. Y, bueno, os doy primero la palabra, si quieres, tú, Edu. Ah, bueno, empiezas tú y luego te doy la palabra, por favor. Bueno, pues gracias y muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido en plenos exámenes. Yo no iría a la presentación de un libro. Así que habéis encontrado un motivo, yo creo, que interesante para venir hoy en vuestro último día de clase a las puertas de Juegos del curso, ¿no? Es un gusto estar aquí. Gracias, Nayara, por la invitación. Y a todos por haber venido. Bueno, es una idea que no es nuestra. Me gustaría decir que fue idea de Borja o mía, pero en realidad fue idea de una editorial, Plaza y Janés, que es quien se encarga de editar y de distribuir el libro, que ve que se acerca el 20 de octubre del año 2021, cuando ETA va a cumplir 10 años de su cese definitivo, del comunicado de cese definitivo. Y ve que hay una sección en Onda Cero, que se escucha los viernes a las 9 y media, hasta las 10, donde dos tíos de Euskadi, uno de PP y otro del PSOE, uno de Guipúzcoa y otro de Vizcaya, se llevan bien y fluyen en la conversación, ¿no? Buscan más darse la razón que quitársela y los puntos en los que están de acuerdo que en los que no estamos de acuerdo. Y le llama la atención a la editorial y nos propone hacer este libro, un libro dialogado, conversado con Lourdes Pérez, que es la subdirectora en aquel momento del Diario Vasco, una mujer de las periodistas que enviaron crónicas desde la línea del frente, las que se conocen a fondo la violencia terrorista, las que informaron en las noches más oscuras de los municipios más solitarios y en los días más difíciles, las que nos conocen desde que llevamos pantalón corto, que estuvieron en nuestras primeras ruedas de prensa en nuevas generaciones y en juventudes socialistas, que han cubierto nuestros mejores días y nuestros días peores. Y nos pusimos en sus manos y nos metimos en un caserío en Mondragón, muy cerquita de donde Ortega Lara estuvo secuestrado, a 500 metros de ese sitio, de ese hangar industrial en cuyo subsuelo estuvo pasando ahí Ortega Lara más de 500 días. Y bueno, yo diría que nos colocó delante de un espejo a la vez emocionante, doloroso, ilusionante, esperanzador, tenía un poco de todo, ¿no? Hubo partes de la conversación más duras, nos devolvió a los momentos más difíciles de su vida y de la mía, que no son los recuerdos más agradables de nuestro pasado, precisamente. Pero, por otro lado, nos sirvió también para imaginar una sociedad vasca de futuro juntos, en claves de no repetición, en claves de pluralidad, en claves de códigos éticos, en claves de principios humanistas, en claves abiertos, modelos de sociedad abierta donde Borja y yo coincidimos con nuestros matices y donde creo que nos encontramos más cómodos, ¿no? Así que fueron tres días súper intensos, yo acabé agotado, agotado es literalmente agotado, emocional e intelectualmente. Y luego que hablar con Borja Semper, pues no es fácil, porque es muy bueno, entonces hacerlo mejor, pues hay que esforzarse mucho. Vale, pues Borja, toma la palabra. Quedará acreditado en esta conversación que lo que acaba de decir es totalmente falso, el que habla extraordinariamente bien y te deja embobado siempre ese duro, ¿cuál es un estímulo? Porque te obliga a ser mejor. Y estas cosas que a veces parece que se están perdiendo en la política actual, escuchar a aquel del que aparentemente discrepas, pero buscando siempre no solo constatar la diferencia, sino a veces encontrar puntos de encuentro y en otras ocasiones también aprender, que esto a veces también resulta que fuera de las universidades no se entiende muy bien, ¿no? Entender y aprender del adversario político, incluso en la discrepancia. Yo tengo también que discrepar de Edu una cosa, yo soy de los que habiendo exámenes hubiera venido, por eso yo tenía muy malas notas y Edu las tuvo muy buenas, pero en cualquier caso es para agradeceros que estéis aquí y sobre todo con cierta responsabilidad, porque evidentemente sois gente con interés político, hay notables ex políticos como Tomás, al cual también particularmente agradezco la presencia hoy y por supuesto quien hoy tiene, iba a decir, suerte, el marrón de suceder la presidencia del Partido Popular en Guipúzcoa después de aquello que lo dejé hecho unos zorros, tiene eso muy complicado todo. ¿Qué sentimos el 20 de octubre? Alivio, fundamentalmente. Y yo creo que lo ha explicado Edu, este libro lo que busca es un ángulo, es un ángulo personal, a través de una vivencia personal, a través de una vivencia particular, compartida en este caso, sacar conclusiones, o sea, algún tipo de reflexión que nos permitiera compartir con el resto, con quienes tuvisteis, viendo la edad aquí, la inmensa fortuna de no vivir aquellos años en España, en Euskadi, para comprender qué es lo que sucedió a través, insisto, de un relato personal e intentar también aportar algo en la memoria, en esto que se mencionaba de esta lucha entre la memoria y el olvido. Y creíamos que la idea de Plaza Hanes, como dice Edu, era muy oportuna porque nos obligaba a hablar de nosotros, pero para encontrar ángulos políticos. Por eso digo que, en mi caso, y siguiendo con esta tesis del libro, de hablar de experiencia personal, de la que se pueda sacar algún tipo de consecuencia o de lectura política, el alivio fue probablemente la primera de las sensaciones que tuve. Y para explicar el alivio, contextualizar qué es lo que sucedía en el País Vasco, una tierra en la que la democracia, a diferencia de España, tardó casi 40 años más en llegar. O al menos la democracia plena. Una España que superaba una dictadura, que superaba una época oscura, que abrazaba la democracia, que abrazaba el pluralismo, que abrazaba la convivencia entre diferentes, desde la generosidad y desde la renuncia. Resulta que esa transformación y esa democracia plena en una parte del país tardan en llegar. Básicamente porque a quien no pensaba como los nacionalistas querían imponer, se le imponía una forma de vivir alejada del concepto de libertad. Y era una dictadura también, la del País Vasco, fundamentalmente ideológica. Y por eso no solo atacaba a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con especial crudeza, que lo hizo. No solo atacaba a miembros del ejército, que lo hizo, de la judicatura, que lo hizo, sino atacaba a periodistas, por expresar opiniones de una manera determinada a través de los miembros de comunicación, y singularmente a políticos no nacionalistas, y especialmente del Partido Socialista y del Partido Popular. Cuando creces en ese entorno, y toda tu vida desde que eres preadolescente, es decir, cuando te asomas a empezar a intentar construir una personalidad, o una personalidad política que te ayude a interpretar el mundo, vives en ese entorno, el del silencio, el de la humertad, en el de, bueno, casi hay ciudadanos de segunda, somos aquellos que no somos nacionalistas. Pero es que además de que en el espacio público, ser no nacionalista tiene su complejidad, por decirlo de una manera suave, encima hay quienes empuñan armas también para imponer un proyecto político, para imponer su forma unilateral de entender la realidad. Y esto va generando un clima de convivencia, un clima, una forma de vivir, que cuando ETA anuncia el fin de su actividad terrorista el 20 de octubre del año 2011, más allá de otras consideraciones que son legítimas, o más allá de otras reflexiones o debates que pudieran existir sobre este hecho y lo que representó, lo que es innegable es que supuso la victoria del Estado de Derecho frente a una banda terrorista, es decir, aquellos que nos decían que la única manera de que ETA dejara de asesinar ETA era a través de la renuncia o de la concesión política o que del Estado de Derecho dejara de defender determinadas posiciones para que se acabara el terrorismo, bueno, se demostró que no, que el Estado de Derecho triunfó y el Estado de Derecho se pudo imponer a una banda terrorista y sobre todo la parte más personal, el alivio de poder salir a la calle sabiendo que no te van a pegar un tiro, que esto todo el mundo lo puede entender, que es bastante, bueno, aporta, la vida le ha dado un toque interesante y que poco a poco, poco a poco, yo estaría consciente de eso, Euskadi sí iba a empezar a aparecer, el País Vasco y sus pueblos y sus ciudades sí iba a empezar a aparecer y a homologar también a cualquier otro lugar, con los problemas cotidianos, con las, bueno, pues como los tenemos en Madrid, como los tienen en cualquier otro lugar del mundo, con problemas cotidianos y normales, que tenemos los ciudadanos normales, pero que en ningún caso está la variable del terrorismo, del asesinato, ¿no? Alivio. Bueno, ya que has comentado, pues vamos a ver, Edu, porque, bueno, el libro lo comenzáis hablando del 20 de octubre de 2011, cuando ETA manda el comunicado por el cual ya, digamos, que cese definitivo como actividad armada. Entonces, ¿qué sentiste ese día o qué reacción esperabas? ¿Qué reacción querías esperar? Pues parecido a Borja. Alivio es una palabra difícilmente mejorable, porque, digamos que estábamos en campaña electoral, sabíamos que íbamos a perder las elecciones, la cosa era por cuánto las perdíamos. Un mes después justo llegaron las elecciones donde el presidente Rajoy llega al gobierno y el candidato del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, pues tiene un resultado muy malo. Y sabíamos que esto venía, pero estábamos esperanzados de que al menos la sociedad española pudiera ir a unas elecciones generales por primera vez, desde el origen de la democracia, desde que la dejaron votar, sin un grupo terrorista matando a nadie. Y yo diría que el alivio es una palabra muy buena, porque aquel día fue un día de muchas emociones, un poco medio onírico, en el sentido de que no parecía del todo real. Todo era una mezcla de esperanza de futuro y de una vida libre, donde ya nadie amenaza tu vida por tener unas ideas distintas a las que tienen ellos. Y a la vez un recuerdo de mucha gente que, en mi caso del Partido Socialista de Euskadi y también del Partido Popular y profesores de universidad y abogados, jueces, periodistas, empresarias y empresarios, fueron durante mucho tiempo asesinados, más de 850 personas a lo largo de 50 años ininterrumpidos de terrorismo. Estructural, que culturalmente había nacido, no es un terrorismo que llegó de fuera como a los trenes de Atocha o al Pozo, que llegaron, mataron y se fueron. Nació allí, se construyó allí, se asentó culturalmente allí, se justificó allí, se socializó allí, se heredó culturalmente allí por varias generaciones, formó parte de lo que somos, un sector de nuestra sociedad, pensaba que sus ideas valían más que nuestras vidas. Básicamente de esto va. La decisión fundamental que hay que tomar en la vida es si tus ideas valen más que la vida de los demás o si no hay nunca ninguna idea que valga más que ninguna vida. Y ahí te lleva, en este caso, 500 y pico años de construcción humanista, de valores y principios, arraigados en las sociedades democráticas de hoy, en Occidente y en Europa, que para mí son el elemento fundamental de mi posicionamiento cívico, ético y político. Yo también me he enamorado de mis ideas. Durante muchos momentos, Tomás lo sabe bien, me deslumbraron, me bloquearon, me parecían, momentos hace ya años, casi dogmas, pero nunca, ni siquiera la idea que más me importó, me parecía más importante que la vida que menos me importara. Pero, sin embargo, a Jus y a Borja le pasa parecido. Pero en un sector de nuestro lugar de origen hubo gente que pensó que sus ideas valían más que la vida humana. Un proceso de religiosización, dogmatización, no sé cómo decirlo, que les llevó a pensar que sus ideas eran más válidas que las vidas. Y contra eso, luchar no fue fácil, porque hubo mucha gente que nació con eso en el paisaje y murió con eso. Su ciclo vital se produjo con eso en el escenario. Entre el año 1959, que ETA se funda, y el año 2011, que ETA dice adiós. 50 años de contextos de muchos tipos. España pasa por momentos muy diferentes entre el año 1959 y el 2011. Sin embargo, hay unos señores que siguen donde estaban en el mismo momento, en el mismo instante, en el mismo sitio. Así que, el día que supimos que ya al día siguiente amaneceríamos en una España, en una sociedad vasca, en una sociedad española, desprovista ya de esta amenaza, liberada de esta amenaza por fin, pues que fue brutal. Fue un día de enorme, yo creo que de enorme felicidad. Había todo un mundo de futuro por construir, pero estábamos disponibles para esa construcción y para aportar. Este libro, yo creo que en parte, Borja, se inscribe en esa inercia, en la inercia de una década que se completa por primera vez sin un grupo terrorista activo matando gente, y donde, bueno, en la cita del décimo aniversario nos dio por estar un poco presentes como dos jubilados de la política ya, dos prejubilados en la empresa privada, pero que nos apetecía meternos en este lío. Bueno, pues para seguir, Borja, tú que, digamos que en el libro cuentas que no has tenido nunca familia política ni nada, a diferencia de Edu, que venía una familia socialista, ¿por qué decides dar el paso y en algún momento te arrepentiste de haberlo hecho? Bueno, yo en el libro reflexionamos un poco sobre los orígenes y sobre cómo uno y otro nos asomamos a la política, ¿no? Y al final, tanto uno como el otro lo hacemos siendo extraordinariamente jóvenes, muy jóvenes, y en mi caso concreto entro en política a ser cargo electo de concejal en Irún con 19 años y siempre lo confieso y también lo confesión en el libro, no lo voy a negar no porque fue el mal listo de la clase, que había alguno más, sino porque no había muchos que quisieran ser concejales del Partido Popular en Irún, en Guipúzcoa en aquellos años. En casa, que sabéis que es probablemente el lugar de formación más importante por encima de la universidad, todo esto que se llaman valores, que la universidad o la escuela, a mi juicio, lo deben de complementar a través de la información, pero esto cada uno tiene su opinión, lo que siempre había tenido, había recibido era la idea de que la vida humana y la dignidad del ser humano estaba por encima de cualquier otra consideración y su respeto también. Mi casa no era una familia politizada en el sentido de partidista, nunca oí debates, nunca oí posiciones ni de mi padre ni de mi madre, ni familias más cercanas en torno a la política, con lo cual, no era una familia, insisto, politizada, pero sí tenía bien claro que había una línea, que había un muro infranqueable y que esto les interpelaba y que nos interpelaba a todos en el País Vasco, que era la posibilidad de vivir pensando cómo creas sin que esto se te suponga un riesgo físico o en el peor de los casos que te asesinarán. Yo no sé, en aquellos años con 15 años, 16, empiezo a asomarme a la realidad política, pero presencio un atentado, presencio un atentado volviendo de Solfeo, ya prácticamente anoche haciendo, oigo lo que creo que son dos petardos y cuando me voy acercando no son dos petardos sino son dos disparos porque veo un cuerpo ensangrentado en el suelo, luego ya con el tiempo y os ahorro detalles, entiendo que sabemos que es un policía nacional que ha sido asesinado por ETA y esto es lo que a mí me obliga a preguntarme cosas. Si en casa me dicen que ante este tipo de hechos yo no puedo vivir impasible, si siempre he oído en casa que la dignidad del individuo y su defensa está por encima de la consideración yo tengo que hacer algo. Algunos en Euskadi deciden hacerlo en movimientos pacifistas, en movimientos estudiantiles, etcétera, etcétera. Yo coincido en el tiempo que me deslumbro por la figura de Gregorio Ordóñez que es en aquel entonces presidente del Partido Popular en Ibuizcua que fue asesinado también por ETA en el año 95. Deslumbrado porque hoy es que se habla de nueva política, él ya, bueno, hoy ya no se habla de nueva política, hoy ya se habla de otra cosa, pero cuando se hablaba de nueva política Gregorio Ordóñez ya era nueva política en el año 95. Todo esto hace que metido en la coctelera sale una vocación de participación en política a través del Partido Popular fundamentalmente. Y hasta aquí, bueno, hasta aquí no, hasta hace unos años. Bueno, antes que nada voy a dar las gracias porque ha venido el secretario general de la UNI. Así que muchas gracias José Antonio porque siempre está en todo así que muchísimas gracias. Y bueno, pues para seguir, bueno, ambos habéis pasado vivencias personales muy duras y momentos. Entonces, en tu caso Edu, después del atentado, ¿cómo, o sea, cuáles fueron los momentos posteriores y cómo pudiste sin mirar atrás y sin saber todo lo que ha pasado seguir luchando y sin saber al día siguiente lo que podía volver a pasar? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que después del atentado casi todo lo que hice no sé muy bien cómo lo hice ni si sería capaz de repetirlo ni desde luego no sé si fue mi juventud, no sé si fue la percepción de la amenaza, de la dificultad que tenía por delante pero en el libro pasamos varias veces yo lo digo lo digo de manera creo que por primera vez en mi vida las preguntas de Lourdes a veces da la sensación en la forma del libro que son preguntas de Borja pero son preguntas de Lourdes y a él le pasa igual en una parte de su vida de sus experiencias más difíciles parece que le pregunto yo pero es la conductora que nos conoce muy bien y va preguntando bueno, yo alcancé un plano de lucidez que ya me hubiera gustado encontrar en momentos posteriores de mi vida en procesos de primarias esos que alguien ha dicho que me presenté en momentos políticos en momentos difíciles de mi vida ya me hubiera gustado tener la lucidez que tuve después pero no la he vuelto a ver no la he vuelto a tener traté de orientar mi vida por donde creía que debía hacerlo y era un plano de futuro y de salvación de salvarte tú y todo lo que está a tu alrededor para poder readaptarte de nuevo a una vida lo más normal posible dentro de las anormalidades de sufrir un atentado y de un contexto como el Vasco donde estaban obsesionados con nosotros justo en aquel momento donde yo sufrí mi atentado el Partido Socialista de Euskadi sufrió tres atentados en un mes contra mí el primero cinco días después contra una concejera de Portugalete que bajaba al pleno del ayuntamiento y le pusieron un carro de correos bomba que se llevó por delante toda la fachada y unos días después en Orio a Juan Priede un concejal socialista lo mataron a la puerta de su casa entonces era aquel mes a ETA le dio muy por el Partido Socialista de Euskadi porque teníamos un congreso con tres candidatos en un momento muy difícil así que bueno traté de mirar hacia adelante y enfocar la vida sobre los valores que yo pensaba que había que seguir enfocándola tratar de hacer aquello en lo que siempre creí como una pauta de vida y no aquello a lo que ETA me invitaba con aquel día de aquel atentado me parecía la mejor manera de responder Pues siguiendo por todos esos momentos hay uno que según bueno muchos libros y tal que fue el punto de inflexión para la sociedad vasca que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 Borja tú que eras compañero suyo de Nuevas Generaciones cuentas en el libro cómo recibes la llamada de otro compañero después de ese momento cómo te afectó a nivel político y personal a qué acontecimiento y qué supuso para ti Bueno a nivel personal y político no fue un cambio significativo porque en todo caso lo que hizo fue reafirmar la voluntad de seguir y de continuar en esta pelea y en esta lucha lo que entendíamos entonces aunque hoy suena una palabra demasiado grande y muy vacía la defensa de la libertad en el País Vasco lo que creo que fue realmente significante y relevante fue la reacción de la sociedad vasca porque siendo importante que en Madrid en Sevilla en Valencia que en cualquier ciudad de España la gente se movilizara y todos y los que no lo vivisteis no hay más que acudir hay documentos audiovisuales para poder verlos accesibles a todos las calles de España se llenaron de mareas humanas mostrando la indignación y el intento desesperado de que alguien en esa organización terrorista tuviera o demostrara un mínimo de humanidad lo verdaderamente relevante es que eso sucediera en el País Vasco y más aún si cabe que sucediera en el propio municipio del que era Miguel Ángel Blanco que era el municipio de Hermoa esto fue verdaderamente inédito porque es verdad que a lo largo de la historia de ETA a lo largo de esas décadas ha habido atentados ha habido asesinatos que han provocado una indignación cuando hablamos de esto hay que hablar con cuidado porque daría la sensación de que algunas muertes provocan más dolor que otros estoy hablando del impacto que genera en la sociedad por motivos diversos estoy pensando en el asesinato de José María Ryan por ejemplo que fue ingeniero de la central de Lemóniz que se quería construir en Bilbao también por cómo fue ejecutado su asesinato por las circunstancias que rodearon provocó en la sociedad vasca una reacción singular algunos secuestros y su resolución a lo largo del secuestro provocaron que la sociedad vasca en un momento determinado se pusiera el lazo azul antes no había sucedido pero bueno es decir lo que quiero compartir con vosotros es que a lo largo de la historia de ETA hubo acontecimientos que fueron provocando cambios en la movilización pérdida de miedo y ocupar el espacio público por parte de la sociedad vasca pero el de Miguel Ángel Blanco y su reacción fue inédita y porque por primera vez de una manera absolutamente sin impulso político de una manera espontánea y por lo tanto también transversal las calles se ocuparon por parte de los ciudadanos y que hubo un cambio hasta tal punto que yo me acuerdo de cordones humanos de gente protegiendo las sedes las Enrico Tabernas de Rivatasuna ante la indignación de la gente gestos que supusieron un cambio también importante de Erchañas quitándose el verduguillo porque uno de los pocos lugares en el mundo donde la policía va protegida para que no se reconocieran sus vecinos era el País Vasco y como los policías autonómicos llevaban verduguillo quitándose el verduguillo de ante las cámaras de televisión siendo aplaudido por la sociedad es decir el cambio fue notable y también resquebrajó algo nunca sabremos porque creo que es difícil de medir pero resquebrajó algo en el mundo también a Berchale en todo el entorno sociopolítico de ETA y que ahorrmaba y que daba justificación política a ETA alguien podría decir ya pero es que después de la asesinato de Benaje Blanco todavía ETA duró muchos años sí pero duró de otra manera y con un apoyo social cada más mermado a lo largo del libro comentáis una cosa muy curiosa cuando explicáis que es ser vasco y que no es ser vasco y se toca uno no lo quiero decir eso como es interesante del libro no voy a decir nada de ese capítulo esto lo dejo para cuando se lea pero hay un tema que sí que es muy curioso y es que habláis de la indiferencia y en esto Borja también se para pero sí que discrepáis así que me gustaría saber que nos detalle es más interesante esta palabra que está pues mira yo diría que esta es una de mis partes favoritas del libro porque la indiferencia mantiene para mí todavía hoy intacta su naturaleza misteriosa no aplicada solo al caso del terrorismo de ETA que no tengo capacidad para resolver ya hacia atrás aquella indiferencia no supe interpretarla bien ni comprenderla bien en su momento solo con la explicación autodefensiva del miedo pero se me queda muy corta porque durante 50 años hay muchos momentos para ser consciente de todo lo que está en juego me sigue pasando hoy con ella aplicada a otras apariciones del mal ¿qué es el mal? como estamos en una universidad podemos citar a Hanaren sin riesgo de invadir nada que no debamos y sobre todo de no citarla en vano no citar el nombre de una diosa en vano en este caso seguramente el mal más claro nítido indiscutible de la historia de la humanidad es el abismo central del siglo XX la aparición del totalitarismo nazi el holocausto y la segunda guerra mundial Hanaren tiene un libro que lo conoceréis todos pero quien no lo conozca lo tiene que leer los orígenes del totalitarismo la explicación mejor que sobre esta dinámica de gestación de una idea totalitaria nunca se haya hecho desde la academia ni por una firma de tanta altura como es ella que como sabéis presenció a fondo los juicios de Nuremberg estudió muy a fondo el proceso dice todos tenemos una visión particular de nuestra sociedad yo tengo una idea ideal un marco ideal de lo que creo que debe ser España y Euskadi y Bilbao que son mis tres realidades compartidas todos tenemos nuestra visión particular nuestra diferencia central es que no la queremos elevar a categoría de total y ETA fue exactamente eso una tentativa totalitaria de purificación nacional se puede añadir Goyes fue una dirigente de ETA en la lucha antifranquista que después salió de la banda terrorista y fue asesinada por haber salido de la banda terrorista tuvo mucho impacto pasamos en el libro por ella y en sus diálogos en sus diarios perdón que están recopilados con el título Goyes desde su ventana ella define a ETA de una manera que desde mi punto de vista no se puede mejorar dice es un militarismo de vocación totalitaria basado en un nacionalismo oscurantista y mítico lo repito un militarismo de vocación totalitaria basado en un nacionalismo oscurantista y mítico eso fue ETA una tentativa de purificación nacional que la realidad de la sociedad pupiera en la idea que ETA tenía de ella los demás los demócratas lo hacemos desde una óptica liberal conservadora democristiana socialdemócrata de izquierdas de arriba de abajo de centro de todo en democracia hacemos lo contrario que nuestras ideas quepan en la sociedad no que la sociedad quepa en nuestras ideas de qué orientación tenga el flujo ahí depende de si es una idea que respeta la pluralidad o quien no lo respeta ETA no lo respetaba porque pensaba que todos teníamos que pasar por sus ideas y quería limpiar digamos purificar liberar a la sociedad vasca de las contaminaciones que ella veía ideas políticas que no compartía y no aceptaba identidades nacionales que no aceptaba percepciones de la pertenencia que no compartía orígenes procedencias lenguajes culturas todo lo que quería limpiar limpiar quitando exterminando viene del latín exterminus colocar fuera de los límites es decir exterminar de esto va entonces el mal pues igual no es tan evidente como en los libros de Hannah Arendt pero a mí me lo parecía entonces cuando el mal es tan evidente no sé de dónde nace la indiferencia el miedo pero es que esto está escrito es lo de Bertolt Brecht primero van a por unos luego por otros para cuando van a por ti es ya muy tarde por tanto es casi el eje de mi intervención en el libro todo lo bueno lo pone Borja y yo pongo esta ocurrencia ¿qué harías tú hoy si a tu vecino del tercero B una mañana le aparece una pintada una amenaza de muerte en tu escalera hoy da igual porque tiene la piel de otro color porque cree en un dios distinto al tuyo porque tiene una orientación sexual distinta a la tuya porque nació en un país distinto al tuyo porque tiene una idea distinta a la tuya porque cree en un futuro distinto al tuyo alguien decide que lo va a matar y pone en tu casa en tu comunidad de vecinos donde viváis una diana y el nombre del vecino del tercero B la pregunta es la que nos hicimos todos que no nos la inventamos Borja ni yo porque nos la dieron heredada sus padres y madres del PP los míos del PSE y las evidencias éticas y cívicas ¿qué hay que hacer ahí? tres opciones no hay muchas más una como que no ves la pintada esto no va conmigo como yo no soy el del tercero B porque no creo en su dios ni tengo sus ideas ni soy de nada yo esto no va conmigo otra tocar la puerta y decir hola soy el del quinto A y vengo a decirte que cuentes conmigo para limpiar la pintada para que me vean contigo para que si hay una manifestación de defensa de lo que te están haciendo cuenta conmigo quiero que quienes han hecho esto me vean a tu lado y tercera lo contrario que te vean a su lado quienes han hecho la pintada no hay mucho más y había que elegir así que el mal aparece y nos pregunta por qué vamos a hacer ¿no? yo creo que respondimos lo que había que responder y a la pregunta de si la repetiría aunque con todas las facturas pasadas y pagadas no me soportaría a mí mismo si no llego a verla pintada como respuesta al misterio que todavía mantiene la indiferencia para mí perdón me he metido un mitin no, no pero es que este es el gran tema lo que decías este es el gran tema del libro ¿no? porque claro una sociedad como la vasca en la que todos los índices esto socioeconómicos de renta no equiparaban sin una sociedad no dividida por grandes diferencias insisto socioeconómicas ni por una religión como puede ser la irlandesa es decir no había ninguno de los elementos que justificaran entre comillas por supuesto con un millón de comillas lo es todo justificaran que justificaran la existencia de una banda terrorista y menos prolongada durante tantas décadas claro hoy que se habla del relato que se habla de la memoria y de todas estas cosas conviene recordar también y cogiendo el hilo de lo que acaba de decir impecablemente Edu que una parte no menor de la sociedad vasca no le gusta lo que se refleja en el espejo cuando se mira ella de donde estuvo de que papel jugó pero como decía Edu el miedo puede tener una justificación y podemos ser benevolentes con quien tiene miedo pero con indiferente y por eso también creo que y termino ya porque no voy a voy a empeorar lo que has dicho que si este libro tenía algún o sea si las reflexiones que hemos compartido aquí sirven de algo es porque reflejan un momento determinado pero no es un momento que ha desaparecido sino que una sociedad como la vasca o en una sociedad como la vasca insisto con esos niveles que no hace falta entrar en detalle de desarrollo socioeconómico sin grandes diferencias sin grandes rupturas sociales ni religiosas ni culturales de ningún tipo sucedió y pudo suceder esto durante tanto tiempo y tanta gente miraba hacia otro lado y nadie o muy pocos llamaron al timbre del tercero para decirle estoy contigo o voy contigo para dar un paseo por la calle que me vean contigo o no soy del PP pero voy con los concejales del PP o no soy del PSOE pero voy con los concejales del PSOE si eso no sucedió la pregunta que cabe hacerse es estamos inmunizados para que no nos vuelva a pasar y no estoy hablando solo del País Vasco sino estoy hablando de sociedades occidentales que vivimos en unas condiciones determinadas pero que vamos a tener que afrontar también extraordinarios retos y extraordinarias amenazas de aquí al futuro y la condición humana pues afortunadamente en muchas ocasiones da lo mejor de sí pero en otras ocasiones da lo peor y convendría estar prevenidos también para que si hay alguna tentación de dar lo peor pues oye pues arrimemos el hombre todos para que no sea así Bueno pues después de las reflexiones que habéis hecho sé que sois buenos pero después de estas reflexiones mejores no pueden ser hay una cosa del libro que sé que nos gusta cuando hay un tema que discrepáis pero es quizá No, sí, sí, sí discrepamos cuando llega el final de ETA a lo largo del libro lo relatáis con dos versiones o bueno dos maneras diferentes tú Borja lo hablas como la derrota de ETA y tú como la paz que ha llegado la paz ¿no? de alguna manera el proceso de paz Bueno, sí más o menos es uno de los momentos divertidos porque es verdad que yo concedo en el texto en el diálogo a ver cómo lo digo porque no me gusta poner palabras incorrectas pero una importancia mayor basculo más en el fin del terrorismo en el proceso de paz que se abre a partir del diálogo no recuerdo ya en el año 2006 hasta el año 2011 de la importancia que concede Borja pero ambos compartimos una idea que yo creo que no es discutible o que podemos discutir de lo indiscutible pero conviene perder el tiempo o el justo ¿no? y es que toda la democracia es un enorme proceso de paz eso es verdad todas las fuerzas de seguridad desde el año por hablar solo de la época democrática desde el año 78 hasta el año 2011 no paran de trabajar para acabar con ETA son muchos los momentos estelares que la política tiene el pacto a Jurianea el pacto por las libertades y contra el terrorismo son momentos donde la política deja fuera el terrorismo y está de acuerdo en todo para acabar con él y no discute en público sobre aquello que no comparte o aquello no que discrepa sino que lo hace en zonas reservadas que ni ETA ve ni los demás partidos políticos ven por tanto creo que todo el recorrido democrático es un gran proceso de paz es muy importante cada uno de los factores el despertar lento de la sociedad vasca los movimientos sociales jueces, fiscales policías guardias civil cooperación internacional las decisiones que toma Francia a partir de los años mediados de los años 80 etcétera y yo añado creo que es muy importante el proceso dialogado entre el año 2006 y el año 2011 porque el cierre se tenía que hacer a cal y canto y eso solo se podía hacer con el valor que tienen las palabras es verdad que yo es una etapa que viví muy intensamente desde dentro de la dirección del partido socialista y me tocó verlo muy de cerca y además ese proceso lo dirigió o lo dirigieron dos personas muy queridas y muy admiradas por mí y reconozco que quizá la experiencia Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodrigo Zapatero y quizá eso pues me hace mirar con más proximidad no lo sé pero pero sí yo le concedo importancia Borja un poinín menos creo Borja te deja hablar sí lo explico muy bien yo le concedo menos importancia no pero la clave es lo que ha dicho Edu al final a base de ensayo error a base de ir perfeccionando la lucha contra la ETA vamos mejorando y la democracia va mejorando a lo largo de toda su historia y todo el Estado de Derecho empezando por las fuerzas y cuerpos de Seguridad o singularmente la Guardia Civil hoy día hoy hace diez años pero hoy día también la Guardia Civil está considerada como uno de los cuerpos de seguridad más eficaces y más respetados a nivel internacional en la lucha contra el terrorismo y esto es a base de sufrimiento y a base de muchas décadas de ir aprendiendo con sangre, sudor y lágrimas cómo enfrentarse a una banda terrorista hasta el punto de que no solo la cooperación internacional la que decía menciona Edu sino la influencia de la Guardia Civil en otras policías y la lucha antiterrorista en España consiguiendo que la Unión Europea especialmente se implicara creo que es uno de los elementos que explican perfectamente la derrota final de ETA es verdad que en un último momento en los sectores ya de la banda terrorista con una banda terrorista policialmente derrotada militarmente siguiendo sus expresiones derrotada hay una acción política que impulsa el presidente del gobierno entonces José José Zapatero y con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro de Interior que es la que certifica y la que a través de movimientos políticos da un último impulso yo lo que no niego es su relevancia lo que niego es la relevancia que Edu legítimamente aunque en este caso he equivocado le da y bueno para finalizar y abrir turno de preguntas simplemente ¿qué ha supuesto para vosotros escribir el libro y ahí pues bueno habláis primero quien quiera ¿quieres? Pues mira yo diría que varias cosas una a nivel personal una especie de exorcización de de todo aquello creo que van a ser mis últimas palabras medianamente pensadas y elaboradas en público sobre este tema no encuentro un lugar mejor que un libro o una editorial que se ha volcado con nosotros con un equipo buenísimo luego además con una productora que ha sacado un documental de aquellas conversaciones que se llama Impuros y que lo ha comprado HBO y que está en HBO y es para nosotros como una gran alegría que ese documental se esté viendo y tal y yo diría que una especie de exorcismo una cita de diez años después con un debate el de la memoria y el olvido que a mí me gustaría que ganaran los buenos y los buenos son aquellos que dicen que los hechos del pasado cuando son tan dolorosos tienen poder curativo porque nos enseñan por dónde no ir en el futuro Alemania y la Unión Europea si miráis hacia atrás se ha construido desde el 45 hasta aquí con esa óptica el gran pilar que sujeta el sistema democrático liberal y la construcción europea es el recuerdo del abismo del siglo XX en la escala de las cosas no hay comparación en la escala pero si en la naturaleza del mal pues yo creo que hoy la sociedad vasca y la sociedad española tienen ahí un gran aprendizaje soy consciente y no se me escapa que este es un país que tiene una relación muy tensa con su mala memoria y que el dolor del pasado no sabemos muy bien qué hacer con él nos pincha enseguida se politiza y se le quita el papel a las ciencias sociales que tienen que hacer que es básicamente en este caso por los historiadores y los politólogos colocarlo al servicio de una consolidación democrática mejor no sé qué pasará pero en ese debate pues yo que sé creo que nuestra idea era apostar meter un pequeño granito de arena en la báscula de la memoria para que no ganen olvido estos estudios sociológicos que dicen que solo uno de cada diez jóvenes chicas o chicos menores de 18 años en Euskadi saben quién fue Miguel Ángel Blanco seguramente pues una de las víctimas cuyo nombre más suena en el recuerdo a todo aquello y en tercer lugar pues debo reconocer que como punto final el descubrimiento de un señor que es este tío que es del PP no se puede ser perfecto y Puzcuano tampoco se puede ser perfecto pero que a veces pienso y digo pues como amigo me alegra mucho que no esté en política como ciudadano pues me da un poco de pena que no siga siendo parlamentario vasco y eso descubrirle doce horas al día durante tres días pues para mí fue un regalo esto viene de un tío Bilbao que tiene mucho mérito pero no lo valoráis lo es evidente bueno hay mucho lo que ha dicho Edu lo comparto es decir al final los sentimientos y lo que provoca lo que te regala hacer un libro de estas características pues no puede ser muy diferente primero la necesidad de responder es decir oye nos quejamos de que las palabras están vaciando de contenido nos quejamos mucho de que no solo se vacían de contenido sino que palabras que antes pesaban mucho que eran muy totémicas que representaban algo en el espacio público hoy prácticamente da igual que digas una cosa o la contraria esas palabras ya han perdido bueno vamos a intentar aportar algo en ese debate en esa reflexión y hacerlo de una manera serena sin pretender meter a nadie el dedo en el ojo ni pretender tampoco saldar ninguna deuda que es lo que precisamente este libro no pretende sino a demostrar que dos tipos que vienen de dos realidades a principio lejanas o diferentes la sacerdote el liberalismo llamarlo como queráis pues son capaces de hablar sin matarse y esto en este panorama actual pues igual está bien y además hablar sobre un tema que desgraciadamente en los últimos años también ha separado vamos a hablar con franqueza a los dos grandes partidos a los dos grandes referencias a los dos grandes contenedores de ideas antes al menos en este país les ha separado y ha impedido que puedan reflexionar con serenidad sobre una misma realidad que además les afectó a los dos de una manera muy notable de una manera singular que ha pasado en este país para que no podamos hablar o en el espacio público incluso discrepar sobre este tema pero de una manera sensata serena equilibrada y al menos edificante y esto también a mí me resulta bueno me ha resultado algo bueno creo que está bien que podamos haber hecho este ejercicio y luego una última cosa por no repetirme en otras que ha dicho Edu y es esto poder ir a universidades poder ir a colegios a institutos que es lo que nos estaba brindando también haber hecho este libro estamos teniendo la inmensa suerte de que nos invitan de universidades públicas privadas de muchos institutos de que hay gente joven interesada en saber qué es lo que sucedió o al menos conocer la opinión de dos tipos que pasaron por allí a ver qué es lo que opinan y cuál es la reflexión que hacemos de aquellos años porque está bien que quienes ya tenemos una edad recordemos lo que vivimos pero eso será un ejercicio de recuerdo pero es mucho más relevante que gente joven que no lo vivió lo pueda conocer a través de nuestra opinión hay otras pero a través de la nuestra porque insisto sigo pensando que alguna herramienta podemos aportar para interpretar el presente y dotarnos de valga la redundancia de herramientas para afrontar los retos los retos del futuro por cierto y esto no me canso de decirlo hemos ido a universidades hemos estado en universidades prácticamente toda España la medida de la que nuestro trabajo nos lo permite en Madrid en institutos todavía no hemos estado salvo en una la primera que fue la Universidad de Justo en ninguna del País Vasco no nos han invitado tampoco a institutos hemos estado en medios de comunicación de ámbito nacional más grandes o más pequeños hemos estado dando entrevistas para en el País Vasco ha costado mucho más y no hablo de promoción del libro creedme hablo de otra cosa y esto es esto es algo que bueno conseguiremos romper ese techo de cristal muchas gracias bueno pues antes de pasar al turno de preguntas que antes no lo he hecho y quería agradecer al rector que se ha incorporado con nosotros que no quería interrumpir muchas gracias Daniel por estar y ya le paso a ir en el micro vale pues quien quiera vale gracias hola bueno yo os quería además del agradecimiento formal que toca protocolario y perdón porque me incorporo tarde teníamos un acto muy bonito de reconocimiento de los premios óptimos que son los mejores alumnos cada año de cada facultad y tal pero os lo quería hacer el agradecimiento a título personal porque me ha sucedido algo que representa muy bien lo que habéis dicho me ha venido la frase esta frase tan famosa de que nadie se equivocó más que aquel que no hizo nada porque solo podía hacer un poco y aquí parece que esto es una gota en el océano porque yo tengo cuatro hijos ya ya en edad de pensar y de tener ideas propias y estos son de los nueve de cada diez que no saben quién es Miguel Ángel Blanco y con ocasión de Maixabel los primeros Goya y tal nos hemos metido en un este de vernos todos los documentales y todas las cosas que hay de un signo de otro sobre este tema y es un tema ahora presente en casa donde ellos según van avanzando se dan cuenta de decir pero esto ¿por qué no nos lo ha contado nadie? esto es increíble o sea no salen de su asombro de que en la historia reciente de España ya ha pasado eso y esto ni se haya mencionado los libros de historia del bachillerato ni se traten habitualmente en la carrera es algo que estudias una carrera que tenga que ver con el tema entonces me doy cuenta de que dentro de lo en fin de lo difícil que es saber qué hacer y de los cómos que siempre son complicados y tal pero cualquier cosa que se haga es muy valiosa y yo os la quiero agradecer personalmente me voy a leer el libro además porque tengo muchas ganas y me doy cuenta de que esto que decías Eduardo de que siempre el pasado pero particularmente algún pasado es especialmente curativo curativo para la historia que nos gustaría construir los hombres que es una historia de vidas plenas que me da pena ser vividas y donde sean capaces de aparcar aquello que nos golpea o nos tumba o nos hace o que nos enviamos eso me llama especialmente a la acción dentro de lo que podamos tengamos como responsabilidad que tenemos que hacer para que pasen por 10.000 personas que están encontrados en grado a decir que lo que pasaba un día a realidad entonces nosotros podemos elegir qué ingredientes con un derecho para que eso de la participación aprende de la forma a hacer un montón en el día de la vida entonces por lo resto es por la forma aparte de la disciplina es que hay que tomar la muestra que a todos no siempre podrían pensar para que se pierden la final y la final o sea era una cosa de lo que tenemos una cosa de lo que no 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 vale vale bueno o sea el agradecimiento por supuesto y también las mismas excusas por venir del mismo acto pero hay que hacer todo lo que se puede en este acto en la claro que le hacía mucho claro pero todavía no se ha salido pero bueno está bien muy bien la versión que haces todo lo que de Ana es porque Ana es habla del perdón también perdón lo hace es un poco que no son también un poco del elemento cristiano de los que existo que no hacer que se ha todo un poco en la vida que o le metes ese ingrediente o no avanzamos o no olvidamos o no sanamos entonces aquí hay personas muy representativas en el ámbito de estos encuentros de justicia restaurativa y demás y tal pero no sé si se habla o no del perdón ahí pero no me importa quiero preguntaros ¿dónde está el perdón en todo esto? Bueno yo se trata en el libro desde la torpeza de los dos creo desde luego de la mía ante un concepto como ese creo creo no estoy seguro pero creo que la idea de perdón de la que nos habla Hannah Arendt es también una invitación a la resignificación de un acontecimiento desgarrador en este caso traído aquí la resignificación la descarga de sus pesos la readaptación la traslación de ese acontecimiento a un juego diferenciado de palabras a nuevos materiales políticos a nuevos materiales personales a nuevos materiales cívicos se puede hacer a través del perdón yo creo que es útil para mucha gente enfocar desde ahí mi experiencia mi experiencia personal por mi manera de mirar quizá ha buscado una resignificación de los hechos dolorosos del pasado a través de otros dos vehículos el vehículo de la justicia el vehículo de la memoria yo creo que es posible una resignificación desde la justicia y de la memoria para un objetivo de segunda oportunidad yo creo yo creo plenamente en la reinserción que el derecho penal nuestro nos invita a no pasar por alto a veces en el debate político solo percibimos el valor punitivo del derecho penal y no su orientación final más allá del paso punitivo hay un paso final de readaptación al espacio público compartido a nuestra sociedad que yo creo que aquí en términos de segunda oportunidad es abordable desde la memoria y desde la justicia yo con esas dos vías me he encontrado más cómodo pero sé que en el fondo lleva dentro va incorporado de este discurso una idea de resignificación de los hechos del pasado yo personalmente en el fondo a la pregunta de antes también la he abordado tratando de resignificarlo tratando de sacar digamos aprendizajes lecciones conclusiones que me reorienten en mi vida hacia una vida no sé si plena pero si algo mejor que no pase por alto aquello que sucedió porque no puede pasarlo que no haga como que no sucedió porque no es una buena vía sino que lo incorpore hacia una significación diferencial de mi propia vida de futuro me parece que es una buena guía para lo colectivo también para la sociedad vasca también ojalá hubiésemos sabido hacerlo con nuestros hechos particulares españoles me refiero al siglo XX hay algo ahí que no está del todo hecho por eso sigue siendo incómoda la mirada a lo que sucede en España en la segunda parte del siglo XX hasta el inicio de la democracia algo de esto hay también en Euskadi con la mala memoria de todo lo vivido bueno no sé yo lo veo más en esas claves ¿no? de justicia y de memoria sí yo también muy brevemente yo interpreto simplificando mucho que el perdón pertenece a la esfera privada de los individuos tanto su petición como la concesión del mismo no sabría cómo articularlo en espacio público no sabría cómo convertir el perdón ni colectivamente expresado o solicitado ni colectivamente en este caso como un estado de derecho tal cual concediéndolo si lo sustraigo del espacio privado de cada uno de nosotros de esa concepción judio-cristiana del perdón como no sabría muy bien cómo convertirlo en algo público por eso creo que lo que nos corresponde es primero respetar esas dinámicas particulares que puedan existir ampararlas protegerlas e incluso favorecerlas desde el sector desde los poderes públicos para que quien quiera a través de encuentros restaurativos por ejemplo señalabas a través de encuentros restaurativos o a través de otros canales que puedan existir la relación entre victimario y víctima que se canalice como se considere y que pueda existir esas dinámicas de perdón pero en el espacio público yo creo que lo que nos corresponde es la exigencia del acatamiento de las reglas de las que nos hemos dotado todos la aceptación del pluralismo la aceptación del discrepante la aceptación de las reglas de juego es decir la aceptación del estado de derecho con mayúsculas en toda sustensión como como perdón político como perdón público como forma de canalizar en nuestra sociedad la participación de aquellos que tanto daño hicieron y es a través de la enmienda a la totalidad de todo aquello que hicieron de todo aquello que defendieron de todo el totalitarismo que propagaron y del odio también que inocularon en la sociedad como a través del desmontaje de ese andamiaje dicho de una manera más directa que todo el esfuerzo y todo el ímpetu político e intelectual que se puso para construir un andamiaje de terror e imponer un modelo totalitario hoy esa misma energía ese mismo esfuerzo sociopolítico se ponga al servicio de desmontar ese andamiaje y al servicio de la convivencia y al servicio de una sociedad pluralista como es la sociedad vasca para mí esta sería la prueba del algodón para como sociedad o al menos uno de los requisitos que como sociedad deberíamos de imponer a todo aquel que quiera participar en el espacio público bueno antes que nada de verdad muchísimas gracias por el diálogo yo os cuento una experiencia que tuve hace ya unos cuantos años cuando fuimos algunos desde aquí desde Madrid a un homenaje a Miguel Ángel Blanco a llevar flores ahí en el cementerio y a mí me sorprendió mucho éramos un grupo político pero sin ningún tipo de distintivos ni siglas era un acto digamos bueno pues muy sentido y me sorprendió ver en gente allí en Hermoa por las calles según subíamos hacia el cementerio una cierta violencia verbal incluso tuvo que estar la chancha protegiendo el grupo que íbamos y me sorprendió me sorprendió en el sentido de es un homenaje a una persona que ha muerto víctima del terrorismo hubo una reacción social verdaderamente fuerte en aquel momento y ahora los que venimos a reconocer su papel nos sentimos un poco increpados por la gente del municipio a mí me sorprendió mucho y quería preguntaros si creéis que ese clima que hubo antes de que ETA cesara en sus actividades terroristas si ese clima vosotros que conoceréis mejor el terreno ha cesado verdaderamente si de verdad hay libertad efectiva en el día a día en la calle para hacer actos políticos para hacer vida ciudadana normal si la gente recupera esa libertad o simplemente hace saber el terrorismo pero siguen otras formas de presión de opresión en el fondo y termino también con una segunda pregunta ¿creéis que de verdad entre comillas estamos ganando el relato los que apostamos por las libertades? porque yo tengo la sensación de cuando vemos el tema de los Onguietorris esas bienvenidas públicas a los etarras cuando estamos viendo que se ha relajado mucho la política penitenciaria que el gobierno ahora mismo no sabemos a lo mejor si quizá por algún tipo de pacto probablemente sí con Bildu por necesidad parlamentaria etcétera además de blanquear a Bildu que quizá no ha pedido suficiente perdón creo yo bueno pues hay bastante laxitud a la hora de conceder beneficios penitenciarios a gente que ha cometido actos tremendos ¿no? ¿realmente creéis que estamos ganando el relato cuando la gente joven no conoce realmente lo que pasó y estamos viendo digamos bueno pues en el espacio público que los que promovieron todo aquello quizá van van sacando rédito de esa justificación yo tengo un poco ese res que morí esa preocupación de que el relato que queda para el futuro no sea el relato por el cual vosotros por ejemplo habéis estado comprometidos y luchando mucho y dando mucho a vuestra vida gracias pues mira yo creo que esto nos lleva a un debate sobre los pasados en disputa que es un clásico en ciencias sociales donde las ciencias sociales adivinan la política remezcla y reabre y las ciencias sociales en el caso de la historia yo creo que no tienen duda alguna de lo que sucedió las dudas surgen al calor de los discursos políticos de parte y hay un espacio político en disputa que se está enfocando perdón un hecho del pasado que se está enfocando desde los espacios políticos en una disputa politizada y muy de partido si me preguntas si creo que la izquierda Berchale es decir los dirigentes de la izquierda Berchale actuales SORTU partido núcleo duro de esto que se llama Bildu miran su pasado desde el propósito de enmienda o desde el orgullo diré sin ánimo de nada que lo hacen desde el orgullo desde el orgullo en privado y que les tenemos que ayudar a comprender que lo tienen que hacer desde la enmienda ¿qué hay que hacer para todo eso? pues muchas cosas de las cuales creo que se están haciendo más bien pocas yo si fuera ministro de educación no podría nunca ser mejor que la que tenemos que es muy buena pero lo primero que haría es incorporar estos asuntos en los contenidos educativos de primaria y de secundaria de toda Euskadi y de toda España y segundo sugeriría políticamente si me tocara ser ahora mismo lo que Borja fue portavoz de mi grupo parlamentario pues mi grupo sería el grupo socialista vasco en el parlamento vasco estaría todo el rato dando la lata para incorporar o proponer una reforma de estatuto de autonomía de tal manera que la comunidad política o la colectividad de lo vasco y de los vascos que es la comunidad autónoma vasca se inspirara en muchas cosas nuestros idiomas nuestra historia los fueros y las víctimas del terrorismo es decir si somos hoy una sociedad plural lo somos porque hemos ganado un pulso a quien quiso que no lo fuéramos y lo hacemos sobre la memoria de quienes fueron asesinados por el camino por tener vidas plurales que tan no aceptó lo institucionalizaría educaría con ello y lo llevaría también al campo de las ceremonias las ceremonias públicas e institucionales una geografía de los lugares donde ta mató una institucionalización de los homenajes el recuerdo sin pretender a aburrir a nadie pero para que la sociedad vasca no se despiste y no olvide nunca que eso sucedió así que creo pues que el olvido va ganando un poco y que desde el punto de vista de la izquierda ver chale si tienen que mirar con una sola palabra el pasado lo miran más con orgullo que con propósito de enmienda vale pues la última vale pues la última Tomás no nada yo solamente perdonad que no me quiten la carilla insisto me ha encantado veros me ha encantado hacía tiempo que no compartíamos y yo no tengo una pregunta yo me acojo al último punto de los plenos de ruegos y preguntas yo tengo un ruego evidentemente sois dos hombres forjaos en esa escuela política de la más sólida la que se fragua a fuego lento y la que hace el mejor acero además yo creo que hay dos palabras que yo creo que os caracterizan que es el compromiso y la generosidad mi ruego es que gente como vosotros retorne al ruedo político estamos no no lo digo no lo digo en broma ni lo digo como como coletilla hecha lo digo porque lo creo sinceramente estamos estamos en un momento en el que no hay futuro no hay visión de futuro de país nadie sabe a dónde queremos llegar nadie se imagina cómo va a ser este país dentro de 20 25 o 30 años y hace falta gente que sean los de miurgo que sean los constructores de esa nueva realidad y de ese punto de llegada Borja tiene una ideología tiene un partido político en el que actuar yo conozco mucho más el partido de Edu y conozco muchísimo a Edu le conozco desde hace muchísimo tiempo desde aquellos tiempos duros a los que os referíais en los que yo recuerdo que los últimos de los 90 en los últimos años lo digo porque hay gente muy joven aquí yo recuerdo estar apoyando a unos compañeros del partido socialista de Euskadi de la margen izquierda que era votante mayoritario socialista en el que el alcalde del pueblo estaba amenazado el feto del que estaba embarazada su hija ya tenía amenaza de estos son los tiempos que vosotros habéis vivido y en los que os habéis forjado en un momento en el que hay un frentismo tremendo en este país que está todo fracturando en dos bloques donde se está rompiendo el diálogo la política la hacen personas y los partidos políticos no son otra cosa que agrupaciones de personas que se coordinan y que se organizan para trabajar por unas ideas que tenéis ideas claras y ideas de país está claro Edu como dijo Domano Lazaña los españoles somos un pueblo que hacemos lo correcto después de intentar todo lo demás yo creo que ya es hora de que gente como tú y como tú retomes tu actividad política en el partido para ver si el futuro es un poco mejor de lo que parece yo voto a favor de esto vuelve a la política no puedo decir nada solo que es un amigo muy querido que da gusto verte aquí pues nada Borja ¿quieres decir algo? vale pues nada daros las pues nada daros las gracias a los dos y a todos por estar aquí y nada pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 aplausos gracias 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 gracias